Este espacio es presentado por Samuel Yu-Royers, personas sanas en una comunidad saludable. Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y esta es la información más relevante desde Kansas City. La Casa Blanca dijo que el proyecto de ley del presupuesto del estado de Kansas haría mucho daño a este estado, pero los miembros del Congreso de Kansas dicen que las propuestas del presidente Obama son peores. Una declaración de la administración del presidente Barack Obama ayer miércoles detalla la legislación los efectos que podría tener el presupuesto en el estado. La Casa Blanca dijo que los republicanos podrían poner en peligro la cobertura de salud para 85 mil residentes de Kansas y a 6 mil niños que reciben educación durante todo el año. El zoológico de Kansas City anunció que el oso polar Nikita dejará la ciudad el próximo invierno. Esto debido a que en busca de seguir preservando la especie, será trasladado a Carolina del Norte para reproducirse con una hembra de esta ciudad. Nikita llegó a los 3 años de edad a Kansas City y a pesar de los esfuerzos de reproducirse, no lo lograron con éxito. El zoológico también informó que tendrán varios eventos para despedir a Nikita y tú podrás encontrar cada uno de ellos en su página web. Un juez de Kansas ha bloqueado de primera provisión de un proceso de aborto llamado aborto por desmembramiento. La orden del juez se mantendrá en efecto mientras se considera una demanda adicional. La nueva ley se suponía que debía entrar en vigor el próximo 1 de julio. Los abogados del estado argumentaron que existen otros métodos alternativos y seguros de aborto. Desde el día de ayer en Univision Kansas City iniciamos una serie de entrevistas con gente importante para nuestra comunidad en esta ciudad. No te pierdas este trabajo especial de Univision Kansas City todos los miércoles a partir de las 10 de la noche. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Continuamos con más aquí en The Latinos.